Yes, man, show the future in the movie, boy, what's up? Ven, sacame de aquí en vez de a ver este recheche una vez más. Que esto sí va a ser una pelicula, a toda la gente que lo extrañaba. Hear this, a todos los detectives que me chequean como si tuviera una queja, una querella. Escuchen. Tranquilo yo no puedo estar, en la calle yo no puedo caminar, y mi carro no puedo ni manejar, porque en todas las luces me quieren parar, me quieren parar. Tranquilo no puedo estar, en la calle no puedo ni caminar, y mi carro no puedo ni manejar, porque en todas las luces me quieren parar, será que es personal. Me tratan como un criminal, me miran mal y siempre saben donde voy a estar. A un policía novato hoy le dio con molestar, en un checkpoint que estaban haciendo en un feo lugar. No puedo recordar porque acababa de fumar, y cuando iba manejando me dio con tomar. Por eso era que yo no me quería parar, porque sabía que si lo hacía me iban a multar, me iban a arrestar. ¿Dónde está la registración? ¿La licencia? ¿La cartera? Pronto por favor. No tenía suerte y yo estaba tomando alcohol. ¿Dónde están los papeles al duro? Dime pronto yo, dime pronto yo. Cuando de pronto me sacan, me apuntan, me tiraron al piso con electricidad. Sentía una corriente en mi cuerpo queriéndome desmayar. El corazón por dentro se me quería reventar, se quería explotar. Ahora me quieren arrestar. Últimamente me quieren discriminar. Pues para mi todo esto no es algo normal. Todos ustedes siempre me quieren a mi molestar. No me voy a paniquear. Ahora me quieren arrestar. Últimamente me quieren discriminar. Pues para mi todo esto no es algo normal. Todos ustedes siempre me quieren a mi molestar. ¿Será quién puede volar? Me pusieron la esposa y me tiraron en la camioneta. Yo estaba rodeado de putas enseñando hasta las tetas. También había un tipo que estaba preso por una escopeta. Y un viejo de 70 años que me han encontrado con una metralleta. Había muchos reyes locos, latins, quiquiñetas. Son acerrados, fotrados y fumar hierbas con dolor de cabeza. Cuando uno cae aquí es como una caja de sorpresa. Porque esto es lo que te espera esperar. Que alguien te espera en las afuera. ¿Quién se irá? ¿Qué irá a pasar? Si todo anda mal. Y yo ni siquiera quería ponerme a pensar. Cuando llegué al precinto me empezan a retratar. Cogiéndome las huellas como se acabe de matar. Y solo era un maldito caso normal. Y a cada momento siempre me querían interrogar. Por eso la próxima vez el guarante me tiene que enseñar. O la placa de su uniforme voy a apuntar para rebotar. Ya me quieren arrestar. Últimamente me quieren discriminar. Pues para mí todo esto no es algo normal. Porque ustedes siempre me quieren a mi molestar. Será que es personal. Será que es personal. Parece que son dueños de mi cuerpo y lo que siento. Porque a cada momento quieren tratarme bien violento. ¿Cómo es que es tan molesto? Esos tipos están enfermos. Metiéndose en mi vida a personal a cada momento. Y yo no sé qué es eso. Pues yo no apoyo eso. Por un delito chiquito quieren meterme hasta preso. A una coleccionar para que pague todos los hechos. A una clase más mala para que haga todo mi tiempo. Pero lacje… Hostnick me quieren arrestar. Últimamente me quieren discriminar.. Pues para mí todo esto no es algo normal. Porque ustedes siempre me quieren a mi molestar. No me voy a paniquer Ostnick me quieren discriminar Pues para mí todo esto no es algo normal. Porque ustedes siempre me quieren a mi molestar. Será que es personal. La professors agitando a la sociedad para continuar. HIT EXCLUSIVE, CUSTOM KILLER 326 MUNS Great chance to see the weapon once again Do this For everybody This is the ghetto movie For everybody I didn't believe in me I didn't believe in the people that I'm working with Que no crean la gente que yo estoy trabajando Que no crean mis proyectos Escuchen Joseph you to read the movie Bang Out Productions